No es casualidad, una vez más, tú y yo, el mismo bar Yo que pensaba que solo ser esa noche no te volvería a ver jamás La misma mesa, el mismo trago, el mismo ritmo que bailamos Yo moviendo la cadera, provocándose, diciéndome, sabiendo que Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, una vez más Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, una vez más Ya yo lo soñé y ahora es realidad, vamos tú y yo, una aventura especial Vamos a París, bésame en la Torre Eiffel, bésame en Aruba y también en Cozumel Dame más besitos que quiero más y más, me tienes bien movido, adicto a besar Bésame esta noche, besa si van, dos millones de besitos y un millón para llevar Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, una vez más Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, quiero comerte a besos, una vez más Tú me provocas, son Alberto, se me hago en la boca y siento que tienes controles Cuando me acerco a ti y bailas pegadita a mí Rato fuerte y sin entrada, directo al post de besos con una moscada Es que yo no sé que tienes tus besos, que hasta mi villano favorito quiere de eso Es que eres tú la que quiero yo, probar tus labios es mi gran pasión Un beso tuyo es mi salvación, bésame por favor, por favor Kiss me, no sé si mañana te veré en esta misma mesa otra vez Por eso amor te pido, ven y bésame Bésame, bésame, bésame Forty War, esto es mundial, besos, besos, besos Regala besos, rola besos, nunca digas que no, besos Flow de calle, Nico King R, 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 de maravilla, flow, besa Marcos Vendetta, el productor del futuro Tú sabes, no estamos locos, motivación, señor loco, production Factor y core, esto es otra cosa DJ Flecha, el capitán, disparando pa' la luna To the dedication to my love R 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 Gracias por ver el video.